Arriba y abajo Más allá de las colinas, en un bonito lugar, los Teletubbies salen a jugar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Peletubbies! ¡Hola! Es la hora de los Teletubbies. Tinky Winky. Dipsy. Lala. Los Teletubbies. Teletubbies. Dicen... ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡ ¡Mira! ¡Hola! 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 Venga, dale al botón, al negro ese. ¿Llegas? Muy bien. Subiendo. Eso es. ¿No aprietas el botón para subir? ¿Cuál? El 1. Llévanos hasta arriba. Este ascensor subió hasta la copa de los árboles. Árboles. Mira allí abajo. Mira arriba a los árboles. Abriendo puertas. Veo gente allí abajo. ¡Mira! ¡Listos para volver a subir al ascensor! Venga, entramos. Eso es. Aprieta el cero. Cerrando puertas. Ha ido arriba y abajo. Sí, señor. Arriba y abajo. Ya estamos llegando abajo otra vez. ¡Adiós! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Hola! 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 Llévanos hasta arriba. Árboles. Este ascensor sube hasta la copa de los árboles Ha ido arriba y abajo Sí, señor, arriba y abajo ¿Has visto? Di adiós Adiós Sombrero, sombrero, sombrero Sombrero, sombrero, sombrero Sombrero, sombrero, sombrero Sombrero, sombrero ¡Hola! Un día, en el país de los Teletubbies, sonó una llamada ¿Qué es eso? Era el tubimóvil ¡Tubimóvil! Los Teletubbies tenían que coger el teléfono ¡Tabby móvil! ¡Tabby móvil! ¡Tabby móvil! ¡Tabby móvil! Le tocaba coger el tubi móvil a Dipsy. ¿Dónde está Dipsy? ¡Dipsy bajó por el tub tubi móvil a Dipsy! Y entonces Dipsy subió por el tub tubi móvil a Dipsy. ¡Dipsy sube por el tub tubi móvil a Dipsy! Y entonces Dipsy volvió a bajar. ¡Dipsy baja por el tub tubi móvil a Dipsy! ¡Dipsy subió por el tub tubi móvil a Dipsy! Y entonces Dipsy volvió a bajar. ¡Abrazo la dedo a Dipsy! ¡Dipsy baja por el tub tub! Dipsy baja por el tub tubi móvil a Dipsy! ¡Dipsy baja por el tub tub! ¡Dipsy baja por el tub tub! ¡Oh, es tu móvil! ¡Rin, rin! ¡Es tu móvil! ¡Rin, rin, rin! ¡Dipsy, coge el teléfono! ¡Hola, Dipsy! ¡Hola, Tabi Móvil! ¡Dipsy, es la hora del baile del Tabi Móvil! ¡Oh, Dipsy baile del Tabi Móvil! ¡Dipsy baile del Tabi Móvil! ¡Adiós, Teletubbies! Los Teletubbies adoran bailar. Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡Es la hora del tubi adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡Bo! ¡Bo! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 Gracias.